Música Hermanos y hermanas, paz y bien Con ustedes, Fray José María Guerrero En este es su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida Su canal Televida, el canal católico de la familia Su escuelita de espiritualidad Hermanos y hermanas, recordarles la necesidad, la urgencia Que tenemos de su colaboración, hermanos Colaboren, colaboren con Televida Un pequeño aporte, una vez al mes Lo que están inscritos en la escuelita, algo para Televida Necesitamos, hermanos y hermanas Tener una finanza sana en Televida Yo sueño que se haga eso, verdad La iglesia católica, el arquidiócese, Santo Domingo Tomemos conciencia, bastaría un dólar una vez Al año de cada católico Llegaríamos más de cuatro millones de dólares Algunos van a aportar más, cada católico que aporte Para que tengamos una finanza sana, pero sumamente sana, hermanos y hermanas Y podamos, pienso siempre, hermanos y hermanas En la profesionalización de los Del personal de Televida Son muchachos, todos los que trabajan Que capacitarlos, buenos cursos Siempre lo que se llama la educación continuada La educación permanente Que no se detenga el saber por falta de recursos Que no se detenga el saber por falta de recursos Que como todavía no hemos llegado a esa conciencia De que si aportáramos un dólar Una vez al año La iglesia católica Estamos hablando aquí Nosotros también tenemos esta promoción a nivel nacional Que no importa que sea católico, evangélico Testigo de Jehová, ateo, cristiano Usted es dominicano, aporte un dólar Reclareamos a la patria 20 dólares en Estados Unidos Y 20 euros en Europa Y en nuestra latitud de lo que pueda Pero ya estamos hablando aquí de los católicos Los católicos ¿Vantaría un dólar una vez al año De cada católico de la arquidiócesis? Para que tengamos una finanza sumamente sana Y capacidad hermanos y hermanas A todo el personal de Televida Que no se detenga el saber El conocimiento Por falta de recursos Pero aquí está detenido Televida creo que nunca ha mandado a un A un trabajador A especializarse En un país extranjero Donde hay más tecnología No, no hay recursos Que no se detenga el saber El conocimiento Por falta de recursos ¿Cuándo podríamos tenerlo? De una forma muy fácil Muy fácil Nosotros podemos conseguir Con esta coleta Del dólar de la solidaridad Por cada católico Alrededor de 5 millones de dólares Hermanos y hermanas Y ya con esto Duraríamos 2, 3 años Sin hacer la coleta Porque 5 millones de dólares Mucho dinero Tal vez aquí se gastan Vamos a poner 100 millones de pesos Cada año Entonces por favor hermanos y hermanas Colaboren con Televida Que no se detenga Que no se detenga el saber Que no se detenga la marginalización Por falta de recursos Este es un instrumento poderoso Hermanos y hermanas Para llegar a la gente Recuerdo una señora Que me decía en una ocasión Televida es mi iglesia Una mujer enferma No puedo salir Pero la misa Participo de la misa plenamente Me traen la comunión Por supuesto Las instrucciones Entonces Televida Es un canal potente Hermanos y hermanas Que no se detenga Este recurso De evangelización Por falta De recursos financieros Que no se detenga Perdón Este instrumento De evangelización Por falta de recursos Que podemos hacerlo Que podemos hacerlo Hermanos y hermanas Basta un gesto Basta un gesto generoso Una vez a la noche Bien hermanos y hermanas Miércoles santo Miércoles santo Va avanzando Avanzando Acompañando a Jesús En su última semana histórica Sobre la tierra La semana donde la humanidad Queda salvada La semana donde la humanidad Queda redimida La semana donde la humanidad Queda liberada Del diablo Y del pecado Todas las alienaciones Que impedían que la humanidad Diese su gran salto Cualitativo Esas alienaciones Han sido superadas Por la Pascua Que vamos a celebrar A partir del Viernes Santo El Viernes Santo Recuerden que la liturgia Comienza El día anterior El jueves Físicamente El jueves Civilmente Celebramos Civilmente Pero podemos decir Que es viernes La liturgia Que comienza siempre En la tardecita Si vivamos El trío pascual Intensamente De ese acontecimiento Nace El hombre nuevo El hombre iluminado La mujer iluminada El hombre consciente La mujer consciente El hombre despierto La mujer despierta El hombre en estado de santidad La mujer en estado de santidad De la Pascua Prepáremonos Para vivirla Intensamente Hoy tenemos Hermanos y hermanas En el Evangelio Miércoles Santo Como decía ayer La versión de Mateo De la traición De Judas O sea La iglesia dedica Dos evangelios Dos testigos Importantes Importantes Esta opción Eclesial Vamos a colocar Dos testigos Que estuvieron allí Marco no estuvo allí Lucas no estuvo allí Pero Juan Y Mateo Sí tuvieron En la última cena Donde Jesús Anuncia La traición De Judas Está en Mateo 26 Del 14 Al Al 25 Mateo 16 Mateo 26 14 al 25 La traición De Judas Lo preparativo Para la cena Pascual Y el anuncio De la traición De Judas Como decíamos ayer Hermanos y hermanas Judas Endureció su corazón Este hombre Este es el misterio Hermanos y hermanas De la De la libertad Del ser humano Y hasta qué punto Un ser humano Puede Empecinarse Ostinadamente ¿Verdad? Como empecinarse Una ostinación En la maldad Porque Judas Y Jesús Realmente Advierte a Judas Judas Escuchó Hermanos y hermanas Esto que dijo Jesús Una cosa fuerte El hijo del hombre Se va Como está escrito De él Pero Hay De aquel Por quien el hijo del hombre Es entregado Más le valdría A ese hombre No haber nacido Hemos explicado Y ahora nuevamente Nos repetimos Que Judas No estaba Predestinado Desde toda la eternidad A negar a Jesús No Y aquí no estamos De acuerdo Con la tesis Del gran profesor Juan Bosch Judas El calumniado Aunque Judas Estaba Esto tenía que pasar Necesariamente No No Porque Dios No puede Predestinar A un ser humano A pecar Como te voy a crear Para que peque No Te voy a dar La libertad Pero tú eliges Te voy a dar La libertad Pero tú eliges Y en Dios A veces Creo que En esa novela No recuerdo bien Pero sé que Dos doyek Y los hermanos Caramazón O en Crimen y Castigo Donde hay un personaje Que critica Creo que los hermanos Caramazón Que critica La libertad ¿Por qué no se siente libre? Esta libertad Que me capacita Esta libertad Que me permite Matar a un ser humano Esta libertad Que me permite Estrangular a un niño ¿Por qué me siente libre? De cuestionar a Dios Pero que la libertad ¿Qué es la libertad? Es la posibilidad De elegir Y es una cosa buena Todo lo que Dios creó Es bueno Dios nos equivocó Al crearnos A nosotros Esto es una Una soberbia Del ser humano Que Le echa en cara A Dios Que nos creó mal Pero una soberbia Un acto soberbio Y que contradice la Biblia Porque dice la Biblia Que vio Dios Que era bueno Entonces la libertad Es algo bueno Es la posibilidad De elegir De elegir Entre diversidad También Que se yo De bienes Hermanos Si no fuésemos libre No tendríamos posibilidad De elegir No De la libertad Es la posibilidad De elegir Entre diversidad De cosas Si no soy lindo Si no No soy libre No puedo elegir Entonces La libertad Es buena Que Dios nos creó libre Yo recuerdo Hermanos Hermanas Que yo experimenté Como Sentirme esclavo La primera vez Que fui a Cuba Voy a una librería Y yo no tenía Más opción Que leer marxismo Literatura Marxista Economía Marxista Todo el enfoque Yo interiormente Me pregunté No hay algo más Aquí No No puedo encontrar Un autor Capitalista Que tenga Un pensamiento Diferente No Si usted vive En Cuba Usted está obligado Si usted no puede elegir Me sentí esclavo En una librería Porque todo Era marxismo Y marxismo Yo puedo leer otra cosa La libertad Es buena Entonces Judas Hermanos Hermanas No estaba Predestinado Por Dios Desde toda la eternidad Traicionar a Jesús Es una elección Que Judas Hizo Una elección Y aún después de haberlo Traicionado Él tuvo la oportunidad De De convertirse Pero que Judas Repito No se Judas Judas se arrepintió De ese crimen Pero no confió Como decíamos ayer En la misericordia De Dios Entonces Este texto Hasta que punto El corazón De este hombre Estaba Endurecido Pero que Que pasó Con este hombre Porque él no vio Los milagros Que Jesús hizo Que solamente Puede hacerlo Dios Darle la vida A otro hombre Lázaro La resurrección De la hija De Jairo La resurrección Del hijo De la vida De Naín Caminar Sobre las aguas Solo Dios Puede hacerlo Dios está hablando Pero hay De aquel Por quien el hijo Del hombre Es entregado Más le valdría A ese hombre No haber nacido Le preguntamos Judas Pero ¿Por qué Seguiste? ¿Por qué razón Seguiste el curso De tu pensamiento? ¿Por qué? Tú pudiste Judas Caer en ese momento A los pies De Jesús Maestro Soy yo Perdóname Y ya Y el curso De la muerte Hubiese seguido Pero tú Te hubiese salvado Judas Entonces tú Repito Si uno quiere Como Hasta qué punto El demonio Puede poseer A una persona O esa persona Permitir Permitir Al demonio Que lo posea Que ni la palabra De Dios Tocan Ese corazón Ni una advertencia Porque Jesús Está advirtiendo Al traidor Oye Estoy hablando Contigo Más le valdría A ese hombre No haber nacido Entonces hermanos Hermanas La libertad Por eso decíamos Ayer No 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 Pablo Usted Libre Usted Se Como dice Dijo el Pablo Usted Se engredó En el pecado Usted Se metió A la droga Se engredó Con esa mujer En el adulterio Usted Se engredó Con el mismo Diablo En la brujería Usted Brujo Bruja Pero usted Gracias a Dios Y atención hermanos Hermana Que es muy importante Pero usted Gracias a Dios Mientras usted Existe En la tierra Usted Siempre Tiene La posibilidad De elegir Siempre Después Cuando se muere Ya la cosa Cambia Ya la cosa Cambia Porque usted Entra en otra Dimensión De la eternidad Pero Porque usted Está aquí Usted Puede Cambiar El curso De su vida No importa Cómo Usted Está engredado Usted Puede estar Engredado Con el adulterio Usted Puede salir De eso Usted Puede estar Engredado Los brujos Que están Fornicando Con el diablo Usted Puede salir De eso Usted Puede estar Engredado De un Enredado Sumamente Peligroso En el mundo De la droga Si usted Sale Viene Un narco Y lo mata Pero no importa Usted Puede salir De eso Que lo maten Pero usted Es libre Que lo maten Pero usted Libre Entonces Mientras uno Vive hermanos Hermanas Uno siempre Tiene la posibilidad De autotrascenderse Y salir Con la gracia De Dios De cualquier Engredo A mí me encanta Esa palabra Del Papa Francisco Usted se Engredó Está Engredado No es fácil Usted se Engredó Está en pecado Pero usted Puede Desenredarse Usted puede Liberarse Usted puede Autotrascenderse En el ejercicio Correcto De su libertad Entonces Repito Eso es lo que Le preguntamos A Judas ¿Por qué Seguiste El curso De la acción Cuando escuchaste La advertencia Del maestro ¿Qué pasó Judas? ¿Por qué Seguiste El curso? ¿Por qué No caíste A los pies Del maestro? ¿Qué es lo que Cómo te Entregaste Así? Hay muchos Hombres Y mujeres Que están Engredados Como Judas Uno le habla Y ellos Siguen El curso De la acción Y ahí está El peligro Porque Judas Murió En ese curso La iglesia No tiene Autoridad De condenar A nadie Pero si hay Un ser humano Como que está En una situación Difícil Es Judas Porque Jesús Dijo Más le valdría A ese hombre No haber nacido Y Judas Desesperó De la misericordia De Dios Y se ahorcó Hermanos Hermanas Si estamos Enredados No sigamos El curso Del enredo Podemos Desenredarnos Enredarnos Y cambiar El curso De mi vida Y disfrutar En el cielo De la eternidad Bien Hoy miércoles Santo Hermanos Hermanas Podemos quedarnos Con esa lección Si estamos Enredados Por el pecado Adulterio Brujería Narcotráfico Robo No es un pecado Dejemos eso Y no sigamos El curso De la acción Perversa Adoremos A aquel Que puede salvarnos El único Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos 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 El don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos y los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita el planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas, por los siglos y los siglos. Amén. Jesús en ti confía. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.